No me llores más mujer, no me llores más mujer, no quiero más saber de ti, ni de tu sombra. Por traicionera conmigo, este será tu castigo, verás que puedo vivir sin tu amor. Ahora tú te quedas sola, con tu destino, por mis pasadas congojas, yo te maldigo, no te quiero más, ni te puedo ver. Ya todo pasó, y murió el querer, ahora tú te quedas sola, con tu destino, por mis pasadas congojas, yo te maldigo, para tu cuello quisiera yo conseguir, un tirabuzón, para las nenas que viven siempre en el guillo, un tirabuzón. Ay, tirabuzón, 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 un tirabuzón, para las nenas que viven siempre en el guillo, un tirabuzón. Vaca, castrillón, pepito y corozo, verás, un tirabuzón. Ay, tirabuzón, 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 un tirabuzón. Tira buzón, mami, tirabuzón, un tirabuzón. Tira buzón, 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 tira buzón Gracias.